Acepto, todo es perfecto, veo mi sombra y pongo luz, elijo la paz y la libertad, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias. Acepto, todo es perfecto. Acepto, todo es perfecto. Acepto, todo es perfecto. Veo mi sombra y pongo luz, elijo la paz y la libertad, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Acepto, todo es perfecto, veo mi sombra y pongo luz, elijo la paz y la libertad, lo siento, perdóname, te amo, gracias. 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 Acepto, todo es perfecto. Acepto, todo es perfecto. Veo mi sombra y pongo luz. Acepto, todo es perfecto. Acepto, todo es perfecto. Acepto, todo es perfecto. Veo mi sombra y pongo luz, elijo la paz y la libertad, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Acepto, todo es perfecto. Acepto, todo es perfecto. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Acepto, todo es perfecto. 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 Para acertar su arteries, nos presentamos por una deliciosa para intentar barretar составar a la retornada para contarar. Algetamos un 1978 y a buscar una de las everdas persen. Acepto, todo es perfecto. idéica,良し verdad? Pintar, todo es perfecto. Acepto, todo es perfecto. Todo es perfecto